Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nike muchachos y vengo rapidito con este videito porque me han comentado un montón de cositas respecto a un personaje que parece que se filtró y estaría llegando para año nuevo, me pidieron bastante que hablara respecto al tema y lo vamos a hacer en este video pero rapidito entonces si, se trata de una nueva Pilgrim que según parece entre comillas se filtró y podría estar llegando para fin de año y de quien se trata, por acá lo tenemos muchachos y si, es la Scarlet de sus comienzos, la Scarlet del evento de Red Ash en comienzo de lo que era el Escuadrón Gades, entonces con esta imagen que podemos ver, bueno el modelado en cuanto a atacar el personaje sinceramente no se que creer de esto, les voy a decir realmente lo que yo pienso y es que podemos esperar cualquier cosa en el pasado hemos tenido un montón de imágenes así y a la final resultaban fake, no digo que esto sea fake pero tampoco voy a asegurar 100% que sea real ¿Podría llegar este personaje a final de año? Sí, podría ser teniendo en cuenta que a fin de año siempre llegan personajes potentes en los juegos gacha pero todavía dejémoslo en duda, entonces dejémoslo 50 y 50 ahora, debo decir que el modelado, el dibujo y demás sí que parece muy 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 del juego y en cuanto a las nachas gente, pues sí, bastante característicos, se ve bastante bien incluso si esto llega a ser fake se ve brutal ahora, ¿qué debemos hablar respecto al tema muchachos? pues que todavía no se sabe en concreto que Pilgrim va a ser a final de año por un lado se dice Crown y ahora por el otro se dice Scarlet de los comienzos recordemos que Crown estaba filtrada desde hace ya 8 o 7 meses con sus skills mientras que de esta Scarlet no se sabe absolutamente nada ahora, algo que les comento también, esta Scarlet no va a llegar como skin si se fijan, este personaje acá tal cual como vemos en su pose de ataque porque está en una posición totalmente diferente, no hay ninguna skin en el juego que modifique la pose de ataque y recarga de los personajes, ninguna la gacha skin lo que hace es darnos un nuevo modelado diferente de cuerpo completo y también unas nuevas líneas además de una nueva animación en cuanto a la force skill pero a la hora de tener el personaje atacando y recargando no cambia absolutamente nada vayan y vean a la Ruby Coneja o vayan y vean a Dorothy o vayan y vean a Drake en cuanto al personaje a la hora de combatir atacando y recargando no cambia absolutamente nada entonces si ahora nos fijamos con esta Scarlet es totalmente diferente pero totalmente diferente a la que tenemos en comienzos del juego muy diferente, recordemos que Scarlet primero cuando va a recargar da la espalda completa saca la katana y luego cuando va a atacar se pone de medio lado esta pose de Scarlet parece que estuviera atacando entonces ya se fijan que esto es totalmente diferente personalmente prefiero que el día que lleguen estas pilgrim que vimos en sus formas originales lleguen como personajes variantes y no como skin sería mucho mejor para ver una variante del personaje con distintas habilidades que tener otra skin, eso mejor dejarlo para trajes especiales, de temporada, que verano, que navidad pero para este tipo de personajes donde realmente son totalmente diferentes en cuanto al lore es mejor que lleguen como una nueva forma y eso es todo lo que tenemos en esta ocasión muchachos acá traigo este video que me pidieron bastante que hablara respecto al tema y eso es lo que creo, ojo, no descarto que llegue a fin de año pero todo esto lo vamos a confirmar 100% en el mantenimiento que se viene para el 7 de diciembre ¿por qué? porque seguramente ahí se va a hacer un data mineo completo y se filtre alguna cosa que vaya a llegar de año nuevo según se comenta esto es data mineo pero todavía dejémoslo en duda muchachos dejemos 50 y 50 como que estar preparados por si acaso pero no lo afirmemos totalmente porque como les dije anteriormente por un lado Crown, ahora por un lado Scarlet y ahora falta el tercer lado que dice Anakiro entonces esperemos el 7 de diciembre tendremos mucha más información y si es el caso y este personaje llega año nuevo muchachos pues preparen esos tickets porque se viene 3 estrellas se ve espectacular muchachos, seguramente estaría muy rota pero esperemos, nuevamente digo, esa pose está muy bien hecha parece bastante del juego y si es esa tal cual, increíble pero esperemos muchachos, no confirmemos nada solo que vemos a la expectativa lo que sí es cierto es que a fin de año se viene otra Pilgrim así que muy atentos, ya saben, suscribirse, campanita, un buen like, un comentario si quieren apoyar mucho más el canal, el contenido y todas las movidas abajo tienen un botón donde dice unirse se hacen miembros del canal y tienen unos beneficios además, un agradecimiento inmenso a todos los miembros del canal por ese increíble apoyo, no solamente viendo los directos viendo los videos, sino también con esa membresía que apoyan muchísimo y permiten más cosas yo les dejo por acá muchachos nos vemos en la próxima con más de Guys of Victory ni que cualquier cosa, novedad en este canal de primera mano así que muy atentos con esa campanita y nos vemos en breves, chao